El ampai de Melissa Paredes besando a su bailarín de reinas del show, Anthony Aranda, ha remesido la farándula nacional. Sin embargo, este caso de infidelidad no sería el único. Así lo dio a entender Kevin Blow, quien participó en el Artista del Año en el 2018. En entrevista con el programa Magali TV, la firme, Kevin Blow aseguró haber sido testigo de hechos muy extraños en el programa de Gisela Valcarcel cuando formaba parte de este años atrás. Hay artistas o figuras públicas que exigen tener un camerino solo, y ahí es donde muchas veces pasan este tipo de eventos. Infidelidad, reveló desde República Dominicana. Cuando el reportero le preguntó si había visto a participantes involucrarse sentimentalmente con algún bailarín, Blow indicó que sí y que varias veces. Créeme que Melissa Paredes y Anthony no son los únicos. Según cuenta, la mayoría de los participantes que decidieron iniciar un romance con su bailarín ya tenían pareja. No obstante, estos casos quedan guardados bajo siete llaves para no generar un escándalo. Hay figuras públicas que han estado con bailarines. Si hablas, no vuelves a bailar aquí en el canal. Si hablas, te prohíbo la entrada al canal. Si hablas, te cierro las puertas de todos lados, confesó. Finalmente, recordó que antes de retirarse del programa vio que la producción armó un acercamiento entre Michel Soifer y Cotto Hernández, sabiendo que el modelo costarricense era amigo de Eric Sabater, espareja de la cantante. Lo que pasa que aquí lo que importa, tú sabes muy bien, lo que importa es el rating, finalizó. Tras oír estas declaraciones, Magali Medina le pidió a Kevin Bloch revelar a los nombres de las figuras públicas que sacaron los pies del plato cuando participaron en los programas de Gisela Valcarcel. ¡Qué fuerte! No tiene nada que perder, así que ha decidido, desembuchar. Dice que hay personajes que piden camerinos solo para ellos, pero para ser cochinaditas, dijo asombrada, por lo que agregó, si realmente quiere que esto sea un terremoto, que diga los nombres. ¿Qué pasó con Melisa Paredes y Anthony Aranda? Melisa Paredes fue empayada por las cámaras de Magali Medina siéndole infiel a su esposo Rodrigo Cuba con Anthony Aranda, su pareja de baile en Reinas del Show. Según se puede ver en el video, la conductora de América hoy besa apasionadamente al bailarín dentro de una camioneta con lunas polarizadas. Al culminar con las muestras de afecto, ambos bajan del vehículo para ingresar a un gimnasio. En el informe explican que la pareja fue grabada en dos ocasiones, el 18 y 19 de octubre. Sin embargo, es en este último día donde se puede captar la verdadera relación que tiene la pareja. La modelo peruana Melisa Paredes atraviesa uno de los momentos más difíciles en su vida personal y laboral luego de que se emitiera un ampay donde se le ve besando a su bailarina Anthony Aranda. Este escándalo no habría caído nada bien a la producción que dirige Gisela Valcárcel, quien decidió tomar una radical decisión tras lo ocurrido. Según la información que compartió Trome, la popular, Zenito, se ha puesto firme y la retiró del programa Reinas del Show. Esta medida no fue tomada solo por ella, ya que el pasado jueves, cuando Paredes apareció en América Hoy para contar su verdad, se reunió con su productor para decidir qué hacer al respecto. Bailarín de Melisa Paredes rompe su silencio. Mediante su cuenta de Instagram, donde ha estado inactivo desde que se emitió el ampay, el también coreógrafo aseguró que Melisa Paredes es una buena madre y mujer pese a las fuertes críticas que ha estado recibiendo en los últimos días. Los que te conocemos sabemos la gran mujer y madre que eres, algunos se aprovecharán de todo y tratarán de derrumbarte, escribió Anthony Aranda. El bailarín aprovechó la oportunidad para enviarle una indirecta a Rodrigo Cuba, quien afirmó a través de un comunicado que él no estaba enterado que su relación con su esposa había llegado a su fin. Te señalan, te critican y mienten a su conveniencia, pero recuerda que los que te queremos de verdad, estaremos ahí contigo para recordarte lo maravillosa que eres, añadió.